hola a todos espero que estén muy bien el día de hoy les tengo esta cajita que me acaba de llegar quise compartir esta experiencia con ustedes porque es la primera vez que tengo esta echeveria y es una echeveria que he deseado por mucho tiempo la busqué muchas veces en diferentes tiendas online y la verdad es que si me esperé a comprarla porque es muy cara y conseguí un buen precio y no me pude resistir a comprarla quiero decirles que para comprar este tipo de echeverias que son tan costosa es bueno chequear la tienda chequear las estrellas que tiene leer los review para ver en qué condiciones llega la planta porque es una planta como les dije costosa y es bueno garantizar que llegue en un buen envío en un buen empaque y creo que esta tienda pues si es muy buena y vamos a ver cómo llegó esta hermosísima veo que llegó bien empacada al menos estaba muy bien protegida y vamos a ver está está tan estoy nerviosa estoy ansiosa la verdad es que si deseo mucho este echeveria es hermosa miren cómo preparan esta cajita con todo esta protección para que en los movimientos del envío pues la planta no sufra ningún daño esto es muy importante cuando pedimos una planta online que la tienda sea muy cuidadosa con las plantas también este papel higiénico le ayuda mucho a que mantenga su color no la mancha y es muy bueno la verdad es que esto nos garantiza que la planta llegue en buen estado bueno pues ya vamos a ver porque estoy desesperada y ansiosa vamos a ver esta preciosura hoy qué linda es preciosa es más linda personal que en fotos miren qué hermosura es increíble es perfecta es hermosa es extremadamente hermosa miren su sistema de raíz está bonito desarrollado estas plantas yo les recomiendo que las compren con raíz desarrollada para que no tengan problema en la adaptación no se le vaya a podrir es una planta hermosísima y vamos a hablar un poquito de ella esta hermosura tiene por nombre crispite beauty es un espectacular híbrido de la echeveria lilacina ya ustedes han visto varios vídeos donde les muestro mis echeverias lilacina ellas tienen varios híbrido y este es uno de ellos está rubulosa espectacular en forma de roseta con este color entre lila entre azulado y esta pruina que la hace ver tan espectacular y con estas hojas rizadas es hermosísima elegí esta maceta de terracota o barro porque realmente me gustan estas macetas son de mis favoritas esta maceta como ya les he dicho en varios vídeos evapora muy rápido el agua pero ojo hay que tener en cuenta que hay plantas que van a necesitar mucho más riego cuando están en este tipo de macetas porque va a evaporar demasiado rápido el agua como pueden ver estoy agregando unas rocas de lava ya lo tengo de costumbre de poner estas roquitas en las macetas y voy a hacer un sustrato que drene muy bien voy a agregar perlita humo de lombriz carbón y usted puede ligar el sustrato con lo que usted tenga a la mano no se complique este sustrato va a ser bien poroso va a drenar muy bien porque esta echeveria necesita retener un poquito de humedad no le voy a agregar tanta materia inorgánica porque ella va a necesitar un poco más de hidratación cuando chequeamos el sustrato con un palito de madera y esté en un 90% seco pues podemos regar esta planta va a necesitar humedad y claro está no podemos encharcarla no podemos regar con el sustrato mojado pero si es una echeveria que nos va a pedir agua a través de sus hojas si las hojas están blandas pues significa que ya está deshidratándose la plantita entonces es muy bueno mantenerla en su nivel de riego para mantenerla hermosa y con esta pruina que la hace tan atractiva algo muy importante y es que ninguna echeveria se riega en la roseta y menos estas echeverias pruinosas que tienen esta capa embellecedora no se puede regar encima esto puede atraer a la cochinilla puede traer diferentes plagas a nuestra planta y es bueno mantenerla lo más alejada posible de cualquier bacteria o plaga que venga a arruinar nuestra planta es una echeveria muy fácil de cuidar tiene los mismos cuidados de la echeveria lilacina se va a reproducir por hojas por decapitación por esquejes por semillas ya como pueden ver les voy a mostrar más luego tiene una pequeña floración que viene en camino me llegó premiada porque me va a florecer les dejaré una imagen de la floración que saqué de internet y ya después les mostraré cuando esté más avanzada la que me va a dar esta hermosura también esta hermosísima echeveria crece de 10 a 13 centímetros es una echeveria que nos va a dar una roseta de buen tamaño y es una elegante es imponente es espectacular yo soy amante a la echeveria lilacina y amo todos los híbridos que tiene esta hermosa echeveria porque es una de mis consentida ya se lo he dicho en varios vídeos que la echeveria lilacina es una de las echeverias que más fáciles han sido para mi experiencia cuidar entonces imagínense ustedes los híbridos es que quisiera coleccionarlos todos ya esta me hacía falta hace mucho tiempo que quería tenerla ya está en mi colección y por eso les exhorto de que no tengan miedo cuidar esta echeveria es una echeveria fácil y de bajo mantenimiento como la lilacina esta echeveria necesita luz como todas las suculentas pero no es tan exigente puede recibir luz a través de una ventana dentro de casa luz filtrada si la tiene en el patio o bajo malla sombra es una echeveria que no le gustan las temperaturas extremas este sol fuerte con altas temperaturas no es bueno para ella ella es de vivir feliz en un sol filtrado en un sol que no sea directo y si puede protegerla con malla sombra mucho mejor para esta linda echeveria estas piedritas ya les he hablado en otros vídeos también de todos los beneficios que tenemos al ponerles a nuestras echeverias o cualquier suculenta estas piedrecitas que se secan inmediatamente que no le van a aportar humedad a la planta ya que puede traer problemas también con los hongos y con la cochinilla estas piedrecitas son de tres colores son de terracota inmediatamente usted riega la planta ella se va a secar o sea que trabaja como si fuera la terracota y es muy importante también porque no podemos mantener la planta que tenga contacto con el sustrato mojado entonces esto puede dañar las hojas también las puede humedecer y también cuando la planta es pruinosa es muy importante que no tenga contacto con el sustrato ya que estas plantas pruinosas son muy delicadas y son más riesgosas a que la humedad del sustrato pues dañen el grosor y la provina de la planta estas piedrecitas aportan belleza a nuestra planta pero más aporta el cuidado necesario para mantenerla sana y protegida a cualquier daño que le pueda provocar la humedad del sustrato ¡Gracias! 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 Bueno pues ya terminé, miren que linda se ve, estoy feliz de tener esta nueva Echeveria en mi colección la verdad es que si es bueno darnos nuestro tiempo para comprar este tipo de Echeveria que son costosas es bueno buscar en varias tiendas, la verdad es que me tardé meses buscando y esperando que bajara de precio porque si esta planta oscila entre los 50, 70, 80 dólares, todo depende el tamaño de ella y buscar una tienda que sea segura, una tienda que le asegure a usted que le va a llegar sana y en perfectas condiciones la Echeveria esta hermosura la voy a adaptar, la voy a dejar unos días con la luz de crecimiento como ustedes saben tengo la luz Lip que ayuda cuando no están expuesta a luz natural pues esta luz le ayuda bastante para cuando llegan por correo mantenerla con esta luz por lo menos 2 o 3 días y ya luego gradual pues es ponerla a un sol de la mañana como les dije este Echeveria no le gustan las temperaturas extremas entonces aquí la dejaré unos días y ya luego la voy a pasar a una ventana a sol de la mañana esta hermosísima Echeveria la voy a regar después de una semana del trasplante mi sustrato tiene un poco de humedad y por eso riego después de una semana no haré riego abundante porque la voy a mantener dentro de mi apartamento por un tiempecito aquí tenemos la hermosísima Crispette Beauty con su parental la Echeveria lilacina la verdad es que son espectaculares miren el parecido en las tonalidades que tienen la Echeveria lilacina es una planta que está en su hábitat natural y esta Beauty es el híbrido de la Echeveria lilacina es hermoso conocer los parentales de nuestras plantas y si me gusta coleccionar los híbridos me encantan la verdad es que es bueno conocer los orígenes de nuestras plantas y saber que más allá de la naturaleza pues el hombre también ha creado todos estos híbridos espectaculares que vienen de todas estas plantas hermosas que tenemos en el hábitat natural bueno mis amigos y amigas hasta aquí este vídeo espero que lo disfruten espero que les haya gustado esta hermosa planta que la verdad es exótica extraordinaria nos vemos muy pronto en otro vídeo más de hermosa suculenta hasta la próxima bye 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 bye